¡Suscríbete al canal! 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 Pac-Man Video Game. Tenía que hacer un juego de Pac-Man. Y bueno, pues dibujé este. Me gustó cómo quedó. En este mi signo del Zodíaco. Y bueno, pues soy Virgo. Y bueno, dibujé algo muy sencillo. Nomás unas florecitas acá. Y bueno, está así como que la carita de una Virgo. Algo 3D. Dibujé un cubo. Este es una anaconda. Y bueno, pues dibujé una anaconda. Me gustó esta cómo quedó. Algo al revés. Y bueno, dibujé unas palomitas así. Una bolsa de palomitas como que están al revés y se están cayendo todas las palomitas. Eso tenía que ser algo al revés. Y bueno, pues es eso. Una computadora del futuro. Y bueno, dibujé esto. Eso lo agarré de internet porque la verdad no tenía idea que dibujar y agarré como que una idea de ahí. O busqué ideas en internet, más bien. Esta dice Bright Idea. Una idea súper buena. Y bueno, dibujé una cabeza así como que se le prendió el foco. Literalmente en México. Bueno, acá en Estados Unidos yo vivo en el Valle de Texas, pero estamos pegados a México. Y yo vi mucho México de chiquita. Entonces era común decir. Seguramente muchos lo habrán escuchado. No sé si en otros países, pero en México es así como que se me prendió. Ya se me prendió el foco. Y es así como que tuve una gran idea. Entonces puse la cabeza con un foco encendido. Y bueno, el Grand Canyon. Entonces, bueno, pues dibujé así. Grand Canyon. Un león. Ese me gustó. Este es uno de mis favoritos. Tenía que dibujar el Matt Hatter. Cada rato le estoy poniendo la cámara. Disculpen. Este. Y bueno, dibujé nada más el sombrero. Pero me gustó muchísimo como quedó. Acá tenía que dibujar algo de fútbol. Y bueno, dibujé una niña con pelo azul. Me gusta mucho dibujar personas o personajes con pelo azul. Y bueno, pues trae una pelota de fútbol. Está como que lista para jugar. Y aquí tenía que dibujar un dollar bear. Unos dólares. O un dólar, pero yo dibujé tres dólares. Uno, dos y tres. Ese me gustó. Está muy sencillo, pero bueno, me gustó. Y este es de mis favoritos. Tenía que dibujar un koala bear. Y bueno, decidí dibujar esos personajes de The Noozles, que era una caricatura que yo veía cuando estaba pequeña y me encantaba. Entonces, bueno, pues los dibujé a ellos. Y me encantó esta página. Creo que es mi página favorita de todo el libro. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho a mi esposa, esta página. Entonces he tenido que dibujar un colibrí, un hummingbird. Y bueno, pues esto fue lo que dibujé. Un woolly mammoth. Un mamut. Bueno, dibujé un mamut. Que... Vean, este me gusta. Está chistoso. Y una jirafa. Y bueno, dibujé una jirafa con una flor en la boca. En este tenía que dibujar como una noria. Bueno, dibujé una noria así como con unas flores, un pasto. En este tenía que dibujar un bullseye, que viene siendo un centro de blanco. Y bueno, pues este fue el que dibujé. Y un bouquet de rosas. Y bueno, dice este. Es súper sencillo. Vean, son así nomás como líneas. Y bueno, este puse pues flores. Este fue en el Día de las Madres que lo hice. Por eso le puse Happy Mother's Day. O sea, Feliz Día de las Madres. Le puse, no sé si alcanzan a ver. Pero sí, este fue un dibujo muy sencillo. Este lo hice en el Día de las Madres. Me acuerdo. Y bueno, este dice Aurora por el Sky. Este no tenía idea qué era. Tuve que checar en internet qué era eso porque no tenía idea. Y bueno, pues era algo similar a esto. Y bueno, este es un boombox. Tenía que dibujar como un radio de esos boombox. Y bueno, dibujé este. Y me gustó muchísimo. Muy como de los noventas. Ochentas, noventas. Inicios de los noventas. Este que dice Ticket Stop. O sea, un boleto. Y bueno, pues hice este que dice nada más Admit One. Aquí un sombrero de Capitán. Y pues nada más hice un sombrero así. Les digo, algunas son como que más sencillas. Algunas hice un poquito más. Están nada más así. Y luego este tenía algo náutico. Algo que hay como... Algo marino vaya. Y pues dibujé un octopus. Un pulpo. Y me encantó este. Fue de mis favoritos también. Un banjo. Y bueno, dibujé este. Que no me gustó para nada porque me quedó bien choca los círculos. Pero bueno. Y bowling alley and pins. O tenía que dibujar algo sobre boliche. Y bueno, pues eso fue lo que hice. Unos como los pins. Y luego pues la bola de boliche. Un laberinto. Y pues hice este. Ya lo hice así como que... Como llegar así al medio. Lo hice en rosa. O sea, el laberinto es lo negro. Y luego el... Como el resultado es lo que hice en naranja. Para que se viera como llegas. Y the kraken. Ese se supone que es un monstruo marino. Y bueno, pues dibujé así como un barco. Y pues el monstruo marino así como que queriendo atacar el barco. Este me gustó mucho. Este tenía que dibujar un armadillo. Un armadillo. Y pues dibujé este. Que es un armadillo así super cute. Y bueno, pues puse unos cactus. Este me gustó muchísimo. Este dibujo como quedó. En este tenía que dibujar la torre Eiffel. Y pues hice este. Así. Jack in the box. Y bueno, pues es... Este lo que hice. Este me gustó. Está bonito. Como un Jack in the box. Y un goblet. Es como una copa. Una copa de vino. Yo le puse pues así como morado. Como si fuera vino adentro. Un mutant. Tenía que dibujar un mutante. Y pues qué mejor que dibujar un Ninja Turtle. Y bueno, este Whipping Willows. O pues un árbol de esos. Crappling Hook. Entonces tenía que ser este hook. Y bueno, le puse si alcanzan a ver como plateado. Para que se viera como metálico. Y nada más. Es como eso para aventar. Para cuando quieres como escalar. Un Shepard. Y bueno, pues dibujé. Este es un pastorcillo creo. Sí, creo que un pastorcillo. Y bueno, pues dibujé este muchacho. Sino un pastorcito. Y luego con esto. Y luego bueno, un borreguito acá. Porque pues supone que el pastorcillos. Pues necesita su borreguito. Verdad. O sea, si los dibujé con muy sencillos. Pero bueno, son esos. Y el country's flag. La bandera de mi país. Dibujé esta. La bandera. Dice USA. Y pues puse estrellas. Una resbaladilla de agua. Y bueno, pues hice así como una alberca con personas. Y pues una resbaladilla super alta. Y bueno, en este dice Dijeridoo. Espero estar pronunciando bien. Pero este no tenía idea que era. Y busqué en internet. Y es como un tipo. Como una flauta. Un instrumento musical muy raro. Que yo nunca había visto. Y ahí se dio ese diseño. En este tenía que dibujar. Powerize. Líneas de luz. Y bueno, para este dibujé una calle. Y dibujé los postes de la electricidad. Me gustó mucho. Está muy sencillo. Es algo que normalmente no dibujaría. Es lo que les digo. Esto menos lo hubiera dibujado. Porque ni siquiera sabía que existía. Este por ejemplo. Es algo que jamás hubiera dibujado. Sin embargo me gustó. Porque pude trabajar con perspectiva. Perspective. No sé. Me gustó muchísimo. Y sí. Diferentes zonas de veras. Es muy sencillo. Pero me gustó. Este. Una medalla olímpica. Bueno. Pues dibujé esta. Como ven. No sé hacer círculos en absoluto. Siempre me quedan bien mal. Pero bueno. El intento hice. En esta tenía que ser un guerrero. O una guerrera. Y pues yo decidí hacer esta guerrera. Es como. Vean. Trae sus chongos. Trae su máscara. Trae esto. Este me gustó muchísimo. Porque no nada más los guerreros son hombres. También habemos guerreras mujeres. Y me encantó que la hice así súper fuerte. Pero pues. Es una nena. Trae sus chonguitos. Trae su vestido. Pero está súper musculosa. Y lista para ir a la guerra. Me gustó muchísimo este dibujo. Creo que está muy padre. Y bueno. Un stop sign. Este literal. Dice aquí un alto. Un signo de alto. Pues ahí está. En este tenía que ser una piñata. Y pues hice esta piñata. Que me salió bastante rara. Pero me gustó el palo. La piñata se ve rara. Pero me gustó el palo. A un coliseo. Como una arena coliseo. Dibujé esta. Se dice un artichoke. Una alcachofa. Carrots. Que es como un montón. Un ramito de. Un ramillete de. Zanahorias. Y bueno. Pues fue lo que dibujé. Ok. Este es un bubbling cauldron. Un caldero con burbujas. Y bueno. Pues así dibujé. Este es simplemente. Negro. Con sus burbujas. Que era. Pues una de las cosas requeridas. Una bola de cristal. Y pues hice esta. Y hice estos diseños. Así como si fueran cristales. Y me encantó. Y eso los hice nada más. Así como con líneas. Se alcanzan a ver. Líneas. Este. En colores fluorescentes. Y creo que quedó muy padre. Me gustó. En este tenía que ser. Una sopa de alfabeto. Y bueno. Pues hice una mesa. Con una silla. Un plato. Y bueno. Las letras. Dicen. Forman la palabra Laura. Obviamente mi nombre. Y puse un limón acá. Entonces bueno. Es una sopa de letras. Aquí en un patito de plástico. En un baño de burbujas. Así que bueno. Pues este fue el que dibujé. En este es Red Riding Hood. Que es la caperucita roja. Un flamingo. Dibujé este. Este me gustó. Está muy bonito. Y este bueno. Vieron cuando lo hice aquí en el canal. Es la flor de lis. Este no me gustó mucho. Para lo que me pidieron. Este el arca de Noé. Y bueno. Pues ahí. Está el arca en el agua. Y bueno. Trae las dos jirafas. Y trae unos elefantes. Aquí una LED candle. Una vela encendida. Y bueno. Pues le puse fuego. Porque pues. Una de los requerimientos. Era que estuviera encendida. Un hourglass. Es este. Que es como. Como estos relojes de. De arena. Un hourglass. Es ese. Estas tres ratas ciegas. Y bueno. Pues le puse lentes. Porque no pueden ver. Honeycomb. Este fue creo que el primero. Primero que hice de todo el libro. Y bueno. Tenía que ser un. Honeycomb. Una colmena. Y bueno. Pues aquí está. Como la colmena. Con la miel. Y pues hice unas abejitas. Un compás. Como dice este. Y bueno. Este dice. Comet. Una cometa. Pero bueno. Yo hice más bien. Como una estrella fugaz. Y pues nada más le puse. Así como. Abrí. Estrellitas pequeñas. En este dice. Snow glow. Y bueno. Pues es una bola de nieve. Y bueno. Pues puse ahí. Un mono de nieve. Con su árbol. Y dice. Merry Christmas. Una bola de nieve. Tienes que estar. En este. The Stonehenge. Tenía que dibujar esto. No sabía. De esto. Como que no. No me llamó mucho la atención. Lo que me pidieron. Pero bueno. Hice eso. Pues por lo menos. Cumplí con lo que tenía que hacer. La mascota de mi escuela. Y bueno. Pues mi última mascota. Fue un Bulldog. Porque pues yo fui a la Mac. Entonces Mac High Bulldogs. Y pues puse el. Perro. Este. Racetrack. Una. Donde. Corren los carros. Megaphone. Y bueno. Ahí se puse este. Que dice. Go Team. Como una bocina. Moja. Que este vieron. Que lo hice aquí en el canal también. Y bueno. Este me gustó muchísimo. Dice. El moja. Que era. El tema era esto. Lo del pelo. El peinado. Y bueno. Pues yo dibujé ya al muchacho. Con el peinado. ¿Verdad? Pero. Este. El tema en sí. Lo que pedía. Era el peinado. El candelabro. También lo hice aquí en el canal. Y bueno. Pues es un. Como un. También una de esas de velas. Y bueno. Este la puse así como con. Con arañas. Con telarañas. Así. El carro de mis sueños. Y pues dibujé este. Que es parecido al de los. Ositos cariñositos. Obviamente no es el de ellos. Pero es parecido. Y en este. Era día lluvioso. Y pues nada más dibujé unas flores. Así. Está como que lloviendo. Está cayendo. Lluvia. En este tugboat. Tenía que dibujar un barquito. Y bueno. Dibujé este. Anchor. Ship anchor. So. Una ancla de barco. Y bueno. Dibujé este. Ok. En este es un dream catcher. Una trapa sueños. Y una cabeza de cobra. Yo dibujé un poquito más del cuerpo. Pero bueno. En sí. Él tenía que dibujar la cabeza de una cobra. Y bueno. Pues esta fue la que dibujé. Esta tenía que dibujar una rusty track. Una camioneta vieja. Como de metal oxidado. Y bueno. Pues me encantó como quedó. Tenía que hacer un señor papa. Y bueno. Pues dibujé el típico Mr. Potato Head. Chessier Cat. Chessier Cat. Chessier Cat. Chessier Cat. No puedo decir. Este. El gato de Alicia en el país de las maravillas. Este me gustó muchísimo. Y pues hice como que lo más local a la cara. Los bracitos. Este tenía que ser Polka Dot Bowtie. Y pues hice este personaje que me gustó muchísimo. Es como un perro fumando. Y bueno. Trae el moño este. Que el tema era el moño. Pude haber dibujado nada más el moño. Pero bueno. Yo quise dibujar un personaje. Y no sé. Este mono fue lo que se me ocurrió. No me pregunten por qué. Porque no tengo idea. Pero. Se me ocurrió dibujar a él. Party Hats. Que es un sombrero de fiesta. Barracuda. Bueno. Pues es una. Es este pez. Y lo hice tan grande que no cabía en la página. Pero bueno. No quise borrar nada. Y así nada más lo dejé. O sea. Seguí. Como con la imagen cortada. Una piraña. Este está muy padre. Una piraña. Coffin. Este tenía que dibujar un coffin. Una. Como una. Como se dice. Donde van los muertos. Esta cosa. La caja de muertos. Vaya. En. Pero yo dibujé. Más así como. Todo en imagen. Así como de tatuaje. Como una flor. Y este que dice. Rest in peace. Y así. Pero en realidad. Lo que tenía que dibujar nada más. Era esto. Pero yo. Quise agregar lo demás. Como les digo. En estos puedes agregar más o menos. Scary Shadow. Sombra. Una. Sí. Una sombra. Así miedosa. Y dibujé a una niña. Y su sombra. La va asustando. Me hizo un laberinto. Y bueno. Pues hice una niña. Tratando de llegar a su casa. Una. Conch shell. Este tenía que ser. Una concha de este tipo. Y bueno. Pues hice esta. El diente. The great white shark tooth. Y bueno. Pues es este. Un diente de. Tiburón. Utopia. Y bueno. Dibujé este. Este también. No tenía como que. Tampoco idea. Que busca. Y busqué en internet. Y bueno. Pues. Agarré una idea de ahí. Entonces. Bueno. Eso fue lo que hice. Un. Brass cube home. En un casco de buceo. Esto fue lo que hice. Este me gustó mucho. Creo que quedó padre. Una langosta. Lobster. Langosta. Este. Padre también. Y cherry blossom. También este me gustó mucho. Hay unos que me gustaron mucho. Hay unos que de pronto no me gustaron nada. Pero hay unos que sí. Y bueno. Estos dos sí son de los que más me gustaron. Pero sí. Estos fueron cherry blossoms. O este tipo de planta. Park bench. Una banca de un parque. Una hula dancer. Una bailadora de hula. Bueno. Pues dibujé esta persona así como hawaiiana bailando. Y pues aquí unos cocos y palmeras. Un pedazo de pie. Dibujé este. A slice of pie. Y algo bohemian. Sante bohemian. Y bueno. Pues dibujé varias cosas. Bohemian. Algo que se esté quemando. Así con llamas de fuego. Y bueno. Pues hice un corazón quemándose con llamas de fuego. Este un chandelier. Un candelabro que cuelga en el techo. Bueno. Pues yo hice este. Muy sencillo. Ice skates. Patines. Para patinar sobre hielo. Bueno. Pues hice este. Nada más puse unos como snowflakes acá. Tree roots underground. Las raíces de un árbol abajo de la tierra. Bueno. Pues dibujé esto muy sencillo. No me gustó para nada. Pero bueno. Lo hice. Un locket. Este viene siendo como de esos collares. Es que lo abres y pues tiene la foto. Entonces bueno. Pues este fue lo que hice. Este me gustó. Entonces bueno. Puse un anillo ahí adentro del locket. Y bueno. Pues es así. Y pues ya casi ya. Entonces lo puedes cerrar. Y el anillo de tu clase. Y bueno. Pues hice como una vez más. La última escuela que fui. Que es el los bulldogs. Puse. Esto sí que supone que es lo dorado. Bulldogs lo puse en morado. Y la piedra en morado. Ya que es como los colores de la escuela. A un kimono. Y bueno. Dibujé esta. Como una geisha. Con su kimono. Unos lentes. Nerdy glasses. Unos lentes así como para ver. Y bueno. Dibujé esos. Muy sencillos. El sistema solar. Dibujé esto. No sé si estén correctos. Pero bueno. El intento hice. Este. Fireflies. Estas linternas. Lucierran. Es que lo que se dice. Son esos. No foquitos. Esos animalitos. Que andan volando en la noche. Y tienen como. Que brillan. Bueno. Eso se supone que es esto. En este debí dibujar. Un witch's brew. Un brebaje de brujas. Y bueno. Pues lo dibujé en una tacita. Y pues dibujé un sombrerito. Una. Un hueso saliendo. Y así. Y bueno. En este tendría. Dibujar unos wooden clocks. Que vienen siendo. Como unos huecos de madera. Unos zapatos de madera. Y pues simplemente. Los hice sobre un tapete. Para que se pedieran. Más como zapatos. Porque se me parecían. Como parecían panes. Eso. Hice una alfombra. Un cassette tape. Un cassette. Y bueno. Y pues hice este. Este me gustó mucho. Hice este. Y luego le puse aquí. Le escribí. 90's best heads. Los mejores hits de los 90's. Un diseño céltico. Y bueno. Pues dibujé este. Muy sencillo. Boomerang. Este está muy sencillo. Pero me gustó el color que utilicé. Un 100 pies. Obviamente no tiene 100 pies. Pero bueno. Tiene muchos pies. Dark alleyway. Este tenía que ser. Un callejón oscuro. Y bueno. Pues dibujé esto. O sea. Ahí va como que caminando. Hacia la luz. Un locomotive. Un tren locomotive. Bueno. Dibujé este. Y viene así. Y luego da vuelta. Como que viene. Apenas viene el tren. Algo imaginario. Algo imaginario. Bueno. Tengo aquí una niña. Se pone que es Ramona. Pero me quedó horrible de los ojos. Bueno. Lo imaginario de esta página. Es el listón. Ella siempre traía un cordón. Un listón. Y ella. Y se imaginaba que traía su. Lagartín mascota. En ese listón. Entonces. Pues eso es lo imaginario. De esta página. Baseball diamond. El diamante de baseball. Bueno. Pues aquí está. Bien feo. Pero bueno. Ahí está. Este también está bien bonito. Bueno. A mí me gustó. Leprechaun. Tenía que dibujar. Un duende. Y bueno. Dibujé este. Que es parecido. Como el de los Lucky Charms. No quiero decir. Que es el de los Lucky Charms. Porque no está igualito. Pero es algo parecido. Y bueno. Hice un arco iris. Para darle color a la parte de atrás. Pero me gustó mucho. Internal Clock Mechanism. Solo. Este tiene que ser. Como partes de adentro de un reloj. Y bueno. Pues nada más. Es así. Como unos pedacitos. De adentro del reloj. Santa's sleigh. El trineo de Santa. Y bueno. Pues puse. Regalos. Puse la bolsa de regalos. Puse luces. Así navideñas. Y lo decoré. Con el cinto de Santa. Tenía que dibujar un satélite. Entonces bueno. Pues aquí está el satélite. Y pues nada más. Puse como que un mundo. Nada más para ponerlo. No ponerlo solo. Puse como un mundo. Y pues ahí está el satélite. Algo que se está derritiendo. Y bueno. Puse un. Un hombre de nieve derritiéndose. Y está gritando. Ayuda. Pues se está derritiendo. En este tenía que dibujar un palacio. Y bueno. Pues ahí está el palacio. Muy sencillo. Hat lock. Eso se está pasando. Y bueno. Y bueno. De esto. Pero bueno. Tiene que dibujar un palacio. Este no me gustó. Para nada. Este dibujo está oscuro. No me gusta dibujar cosas oscuras. Y aparte veas. Está pasando y todo. Entonces bueno. Pero bueno. Ya ni modo. Aquí tenía que dibujar una factory. Como una tipo maquiladora. Lo de adentro de tu refrigerador. Inside your refrigerator. Y bueno. Pues este es el adentro de mi refrigerador. Y pues simplemente dibujé variedad de cosas que encontrarías dentro de mi refrigerador. Pepinos, huevos, fruta, verduras y ese tipo de cosas. Para un listón de primer lugar. First place ribbon. Y pues fue este el que dibujé. Una quilted blanket. Una cobija de esas que son hechas de puras pedacerías. Y bueno. Pues hice esta. Unas maracas. Maracas. Ahí están. Este que tenía que ser jackpot. Y bueno. Pues en vez de ser una persona ganando. Simplemente pues puse jackpot. Así como cuando gana alguien. Ya ven que se encienden así como letreros que dicen jackpot. Entonces bueno. Pues hice eso nada más. Constelación de estrellas. Y bueno. Pues ahí está. Y lo demás supone que son estrellitas. Pero nada más son puntitos. Un nightmare. Una pesadilla. Y bueno. Pues puse una persona ahí acostada. Y está teniendo una pesadilla. Y se está imaginando un fantasma. Tiger class. Las garras de un tigre. Y bueno. Pues dibujé como que se estuviera arañando la hoja. Tenía que dibujar el Titanic. Y bueno. Pues lo dibujé así. Está el iceberg. Y ahí está el Titanic. Pues hundiéndose. Private logo. Mi logo favorito. Y bueno. Pues no diría que es mi logo favorito. Pero es uno de los logos que se me hacen más bonitos. Más tiernos. Y es el del WWF. Que es el de World Wide Fund. Un letnero famoso. Y decidí hacer el de Pizza Hut. Entonces puse unas pizzas. Y nada más puse el diseño de Pizza Hut. Rest of Fire. Tenía que dibujar a Rest of Fire. Y bueno. Pues dibujé este. Este me gustó muchísimo. Creo que quedó muy bonita esta muchachita. Y bueno. Un laboratorio. Y para el laboratorio. Decidí dibujar eso. Y bueno. Está como una mesa. Con todas las cosas de. Así de. Lo que puse. Ciencias. Chemistry. Como diferentes cosas que abrían en el pizarrón. En un laboratorio. Diabez. Este no me gustó para nada. Pero bueno. No tenía ni idea tampoco que dibujar. Y agarré una idea de internet para este. Este es Poker Chips. Y bueno. Dibujé unas tarjetas así como de. Para jugar. Y los Poker Chips. En este es Loaf of Bread. Una barra de pan. Y bueno. Dibujé la barra de pan. Con su mantequilla. Este dice Wild Animal. Tenía que dibujar un animal salvaje. Y pues dibujé un jabalí. Bueno. Ahí está. Las pases de la luna. Y bueno. Estas son todas amarillas. No quise batallar. Pero bueno. Son las diferentes pases de la luna. Las diferentes pases. Una roulette. Como para. Una rueda de ruleta. Y bueno. Pues ahí están los diferentes premios. Cuanas. Pierdes. Y así. Una orquídea. Este me gustó. Está muy sencilla. Pero me gustó. Biplane. Un avioncito. Banana Split. Este me gustó muchísimo. El de Banana Split. Bueno. Laughing Donkey. Burro riéndose. Aquí tenía que dibujar algo chistoso. Y bueno. Decidí dibujar al. Luis George. Que viene siendo este. El changuito este. Con su banana. Con el sombrero. Con un globo. Un sombrero. Dentro del closet. Dice. Your closet. O dentro de mi closet. Y bueno. Dentro de mi closet. Así se ve. Toallas. Cajas. Ropa. Álbums. Zapatos. Dream House. Esta tenía que ser la casa de mis sueños. Obviamente. Yo no quiero vivir en un árbol. Pero cuando estaba pequeña. Siempre soñé con tener una casa de árbol. Y por eso dibujé eso. Pero en realidad. Este. Obviamente no es mi casa de mis sueños ahora. Pero. Sí. Por eso fue que dibujé eso. No sé. Me acordé de eso. Dije. Ah. Yo siempre quise tener. Siempre soñé con tener una casa de árbol. Entonces. Bueno. Pues esa es. Que le he de escopio. Nunca le he de escopio. No sé si se diga así. Pero bueno. Ahí está. Y pues acá se ve como que los colores de eso. Una caricatura nueva. En esta. Yo no sabía si estaban pidiendo hacer. Que yo inventara una caricatura. O una caricatura nueva. Y bueno. La caricatura más reciente que ha salido. O no más reciente. Pero bueno. De las últimas más recientes que han salido. Han sido la de Encanto. Al menos cuando estoy grabando esto. Entonces. Pues decidí dibujar a Mirabel de Encanto. Y me gustó muchísimo como quedó. Creo que quedó muy muy bonita. Y bueno. Pues puse las mariposas. Así como Maggi y todo. Muy padre. Me gustó mucho. Y bueno. Una cápsula del tiempo. Time Caps. Y bueno. Que dibujé así. Muy sencillo. Un nosito panda. Un nosito panda. Comiendo. Something futuristic. Algo futurístico. Y obviamente. Esta es. Una caricatura antigua. Pero. Se supone que era del futuro. Era una caricatura del futuro. Entonces dije. Bueno. Algo futurístico. Sería. Rosy the Robot. Entonces dibujé. Rosy the Robot de los Jetsons. En esta tenía que dibujar un UFO. Y bueno. Pues dibujé este. Sí. Con el planeta. Y bueno. Está el UFO. Postage Stamp. Una estampa postal. Y bueno. Pues dibujé esta. Dice. Yo sé. Dos mil dos. Un centavo. Y lo puse. Un corazón ese. Me parece bonita. Está sencilla. Pero me gustó. Rose Nest and a Pirate Ship. So. Tenía que dibujar esto. Que es la parte. Esta se llama Rose Nest. Y bueno. Es un barco pirata. Y luego. Bueno. Aquí está la bandera pirata. Aquí está el pirata. Y pues sí. Eso me gustó. El Purple People Eater. El monstruo morado que come gente. Entonces bueno. Inventé este monstruo. Se me ocurrió dibujar este monstruo. Me gustó mucho. Y está comiendo a una persona. Está padre. Y bueno. En esto tenía que dibujar un Sunset. La puesta del sol. Y bueno. Pues dibujé las hojas de las palmeras en negro. Para hacerlas ver como que si fueran las sombras. Porque están al contrario del sol. Pero sí. Esta es la puesta del sol. Y bueno. Coat of Arms. Dibujé eso. Excited Face. Una cara. Una cara emocionada. Y bueno. Pues dibujé esta chica así. Súper emocionada. Esta tiene los ojos cerrados. Como que no sé de qué es emocionada. Pero está emocionada. Este que dice Lucky Dice. Son unos dados. Y bueno. Pues ahí están. Animated Martian. Un marciano animado. Y bueno. Dibujé este con vibras así como de Lisa Frank. Obviamente no es de Lisa Frank. Pero es algo como similar. Y pues nada más le puse. Para lo que no estuviera solo. Dibujé como diferentes comidas alrededor. Él trae una paleta. Y luego trae. Acá está una. Se está como imaginando todas esas comidas. Vean. Una nieve. Una manzana de dulce. Una dona. Pizza. Cupcake. Un taco. Este un Circus Tent. Es la tienda del circo. Y por último tenemos el Skylines. Que viene siendo el horizonte. Bueno. Pues sí que tenemos el horizonte de una ciudad. Y pues lo dibujé así. Todo en nada más como la siluete negro. Con el sol asomándose. Y todo lo más en naranja. Pues esa ya fue la última hoja de este. Estos fueron 200 dibujos que hice en este libro. Me gustó muchísimo. Sí lo recomiendo mucho. Les digo. Si no han intentado hacer un libro así. Inténtenlo. Está muy divertido. Pero bueno. Déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál fue su dibujo favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos.